Hola a todos, mi nombre es Lucy Erazo. Soy docente de aula en la Institución Educativa La Libertad, sede San Eloy del municipio de Rovira, Tolima. La experiencia significativa con el uso pedagógico de las TIC que se viene desarrollando en la sede San Eloy se denomina Aprenda a Sumar y a Restar con el uso de las TIC. Esta experiencia está orientada al uso de diferentes recursos educativos digitales que les permitan a los estudiantes de grado segundo de educación básica primaria apropiar los conceptos de suma y resta, de manera que ellos puedan aplicar estos conocimientos y procedimientos en la solución de diferentes problemas matemáticos y de la vida cotidiana que requieran el empleo de la suma, de la resta o de ambas operaciones. El desarrollo de esta iniciativa nace como necesidad de buscar recursos alternativos que permitan motivar el aprendizaje de los estudiantes. En tal sentido, se ha decidido utilizar diferentes recursos educativos digitales gratuitos que están disponibles a través de internet, tales como Perú Educa, EducaRex, Colombia Aprende y Constructor, el cual permite la creación de aplicativos adecuados al contexto y las características de los estudiantes. Asimismo, se viene trabajando con programas que son descargados al computador y que facilitan el trabajo en ausencia de internet. Entre estos programas tenemos Zebran y G-Comples. Los resultados que se han obtenido hasta este momento son buenos, en la medida que les permiten a los estudiantes aprender a través del juego. A futuro se espera continuar desarrollando el proyecto y buscar la dotación de algunos recursos tecnológicos que les permitan a los estudiantes desarrollar de manera individual o en pequeños grupos las actividades propuestas, de manera que ellos puedan competir sanamente en torno a la construcción del aprendizaje y de saberes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.